¿Qué pasa muchachos? Pues ya me veis aquí, estoy ya de nuevo trabajando después de las vacaciones, que hemos estado una semana en Grecia con los críos y estoy preparando los pedidos. Y entonces, para este verano, que los veranos siempre son una buena ocasión para leer, para hacer cosas que normalmente no haces durante el año porque tienes más tiempo y porque cambias un poco de ambiente, pues entonces estaba preparando los pedidos de libros que me parece que uno de los packs que están saliendo ahora y que es una oferta que he lanzado en verano es sumamente interesante, ¿no? Es el pack de 6 libros por 99 pavos que incluye La Vuelta al Mundo en Moto, que es el libro más caro, es el libro más gordo y que normalmente se vende solo por 30 euros, ¿no? Entonces, el pack incluye, pues, Operación Ararat, que es un libro cojonudo, que en realidad este año y que yo creo que es una de las mejores temporadas de Diario Nómada, incluye este, que es ya un clásico maravilloso, que es Europa Nómada, que es el que sirve para preparar vieja Cabo Norte, tiene unos recorridos por Europa, bueno, si veis aquí el mapa de recorridos, fijaros todos los recorridos, todas las rutas que puedes encontrar en este libro, que te van a permitir hacer viajes por Europa, pero al mismo tiempo te van a permitir conocer historias apasionantes, como por ejemplo, de los náufragos de la Armada Invencible, porque yo no sé si sabéis que el libro La Fuga del Náufrago, que contaba las desventuras del capitán Francisco de Cuellar en Irlanda como náufrago de la Armada Invencible, huyendo de los ingleses, y que yo seguí su camino por Irlanda, está ahora mismo refundido en este libro, ya el libro La Fuga del Náufrago no se publica más, solamente se encuentra dentro de este libro, que reúne todos mis viajes europeos, aunque tiene también una pequeña parte, bueno, un viaje por túnel, que es muy bonito, muy chulo. Después, incluye también este clásico, que si no lo has leído, no sé, porque no lo has hecho, o sea, yo no concibo a nadie que le gusten los viajes en moto, y que no se lee este libro, independientemente de que yo le quede bien o mal, es un clásico de los viajes en moto, yo creo que es uno de los mejores libros escritos en español, hay quien dice que soy muy soberbio por decirlo, no, es que no lo digo yo, es que lo dice Juan de Peña, este es una aventura espectacular, de un tío que se cruza África en una R80GS, en una moto vieja, me saco de dormir de la mili, sin ningún tipo de experiencia, y tú coges un oficinista, me lo metes en su primera aventura por África, que no conoce nada de ese continente, y las cosas que le pasan son flipantes, este fue el libro que me dio a conocer, ya va por la décimo, cuarta edición, se redita constantemente, es un libro que ya no puede faltar en ninguna librería, tiene a alguien a quien le gusten los libros de viajes en moto, además está lleno de fotos, es muy, muy, muy buen libro, y es, yo creo que es lo más importante que he escrito, porque fue el primero, y es el que me dio a conocer, y a partir de ahí mi vida cambió, entonces un millón de piedras es un libro que no puede faltar en ninguna librería, fijaos el paquete que tiene este conjunto de libros, luego está la emoción del nómada, que es un viaje por la ESA central, es la primera vez que yo voy por la Ruta de la Seda, Estadud de Kistán, y demás, es cuando aquí cuento cosas trascendentales, como me convierto de nuevo en cristiano, como recupero la fe en Tasken, en la capital de Kistán, en la catedral de allí, es el primer viaje que yo hago con la gorda, la gorda estaba entonces muy diferente de como es ahora, pero era una moto que también está lleno de fotografías, fotografías en color, fijaos ahí estaba la gorda como era al principio, con sus maletas de plástico, y yo con esa moto pues me llegué hasta la frontera con China, es para mí uno de los libros más bonitos, más personales, esto no puede faltar, después tenemos este, Nómada en Sudamérica, esta es la historia de Diario Nómada, es el recorrido por toda Sudamérica siguiendo los exploradores españoles, este es un librazo que, bueno, pues también ya se ha convertido en un clásico, es un relato de una aventura apasionante por 10 países de Sudamérica, te permite conocer todo ese continente, las mejores rutas, el Salad de Uyuni, el desierto de Atacama, Machu Picchu, en fin, todo lo que se ve en la serie, y además es el relato de cómo se hizo la primera temporada de Diario Nómada, es también un libro muy interesante, y después tenemos este pedazo de libro, o sea, esto, la vuelta al mundo en moto, la vuelta al mundo en moto, tío, son 640 páginas de libro, es que fue un viaje, un solo viaje, no es ningún conjunto de viajes distintos, no son varios relatos diferentes, no es un viaje que comienza en Madrid y termina en Madrid dando la vuelta al mundo, es así de claro, entonces son prácticamente un año y medio de viaje, son 640 páginas y para mí es el mejor, o sea, si tuviera que elegir uno de todos, que solamente pudiera leer uno, elegiría este, ¿por qué? porque es el libro más madurado en el sentido de que me tiré 10 años desde que terminé la vuelta al mundo hasta que publiqué el libro, porque esto, digamos que para quien haya leído Un Millón de Piedras, es el mismo formato, es decir, la aventura de un viajero muy desconocido que casi nadie sigue en redes sociales, que está viajando prácticamente por mi cuenta y que va escribiendo su relato, su diario día a día, por lo tanto es muy fresco, pero sin embargo después tiré un montón de años madurando ese relato para, digamos, conocer y comprender lo que había pasado en el mundo desde el punto de vista de la geopolítica en todo ese tiempo, ¿no? porque hay países que yo visito, por ejemplo, en Egipto, recién caído Mubarak como consecuencia de las primeras árabes y necesitaba ver qué era lo que había pasado en ese país entonces yo te voy explicando la historia de cada país, tanto la historia personal mía como la historia de ese país desde la antigüedad hasta los tiempos recientes es decir, las guerras que ha habido, la descolonización, cómo se han convertido los distintos países en su relación con otros, entonces a mí me parece que es un libro, o sea, acojonante, ¿no? de la vuelta al mundo en moto, que son 30 pavos, si lo compras en solitario y si te pillas este paquete, que todos van dedicados, este paquete son 99 euros que es mucho más barato que si lo compras por separado en librerías o en Amazon entonces, a mí me parece que este, este conjunto de libros, este pack que estoy haciendo ahora esta oferta, es muy interesante para pillarla, yo que sé, como regalo es cojonudo como van todos dedicados y para llenar tu biblioteca de golpe como de libros de viajes en moto, pum, ya la tienes ahí, ¿no? si te gustó la serie de Nómada, si ves estos vídeos, no sé, si me escuchaste en el Confinablog si todavía no has visto ningún libro mío, es el momento perfecto para hacerte con los mejores porque yo creo que estos son los mejores libros que he publicado nunca es una selección, hay otros, ¿no? pero estos son, digamos, los más representativos y vamos, a mí me parecen pues ideales para conocer mi literatura y es una oferta muy buena después, hombre, si has leído alguno, pues ya sabes, cada uno solo son 27 pagos ¿por qué? porque hay que pagar el porte o sea, a mí me cuesta más, aunque este es un paquete un poco más pesado y por lo tanto cuesta un poco más el porte cuesta prácticamente lo mismo, mandar un libro que mandar 5 o mandar 6 por eso yo puedo hacer estos precios más baratos si mando más libros ¿por qué? porque lo más caro es el porte el porte prácticamente son nudo de pagos, ¿no? entonces, porque los portes van subiendo con el costo de la vida la verdad es que es lo más caro que me ha subido el papel está muy caro ahora mismo en la impresión y después el transporte por mensajero claro, yo te garantizo que te llegue por mensajero no por correo, ¿no? en 72 horas lo tienes en casa en 72 horas laborables entonces, funciona muy bien un solo libro, 27 euros dos libros, 39 pagos sigue siendo más barato que en Amazon o que en cualquier librería que si lo prefieres comprar en librería, perfecto o sea, hay que dar de comer a los libreros, ¿no? o sea, yo prefiero que compres en una librería de barrio que compres en Amazon que en Amazon lo tienes también y sobre todo, ¿qué es lo que tienes en Amazon? la versión online de al menos 3 libros tienes en un millón de piedras tienes Europa Nómada y tienes tienes la vuelta al mundo en moto no, tienes un millón de piedras operacional y la vuelta al mundo en moto lo tienes en ebook o sea, a través de Amazon Kindle si tienes el Kindle Unlimited lo puedes leer gratis y si no lo que puedes hacer es descargar de las primeras páginas y leerlos ahí en Amazon Kindle si estás en América o no estás en España, ¿no? o sea, la forma más sencilla de conseguirlos en fuera de España es en ebook pero en España, hombre pues mola más tenerlos en papel o en filmados, dedicados tienes el libro en la estantería son libros bonitos con muchas fotografías es decir, es una edición cuidada es un buen producto o sea, entonces la verdad es que yo creo que es muy buena oferta y por lo demás pues yo que sé tío, o sea yo os hablé de que las opiniones no nos importan un carajo y y la verdad que me afirmo en esto porque es que nosotros prácticamente no tenemos una idea clara de lo que está sucediendo en el mundo nos informamos a través de las redes sociales y todo lo que nos llega está manipulado yo os he dicho que las noticias siempre vienen con un sesgo y las opiniones vienen con un sesgo y además lo más triste lo más frío de todo es que estamos recurriendo mucho en esta situación actual al y tú más o sea me parece digamos si por ejemplo por ejemplo voy a poner un ejemplo uno utiliza un político utiliza medios públicos para usos privados para fines privados los contrarios lo que van a decir no, pero es que el de tu partido lo hizo también mal y mal no es que no se justifica porque lo que hace el mío o porque el otro lo hizo sino es que es lo deplorable de la situación es que lleguemos a esos argumentos que no son argumentos en realidad es el argumento de y tú más es el argumento a domino es decir no diga manchón si alguien utiliza medios públicos para fines privados está mal lo haga quien lo haga entonces no es justificación de que no es que los míos porque son los míos les justifico eso es maniqueísmo eso es una cosa que siempre os he criticado no considero yo que se deba digamos evaluar con criterios distintos los hechos los mismos hechos en función de quien lo realice porque eso es directamente la supresión de la igualdad supresión de la justicia no se trata justamente a alguien cuando lo importa son los hechos no quien los haga si alguien comete una si por ejemplo alguien le pega una patada a un perro tú ves por la calle a un tío le pega una patada a un perro pues eso está mal no es porque bueno como es de los míos el perro tenía la culpa es que el perro estaba allí molestando pues estaría enfadado le disculpamos en cambio si es de los contrarios le queremos crucificar entonces esto es a mí lo que me parece que estamos deslizándonos en esta senda en la que buscamos justificaciones para los que en principio piensan como nosotros que en realidad no piensan como nosotros porque que en realidad los dogmas van cambiando y simplemente en función de si son los nuestros quienes parten los nuevos dogmas los asumimos también porque es que muchas de las cosas que se plantean ahora pues a mí me parecen barbaridades en un sitio y en otro sitio o sea a mí es que a los extremos me aterran o sea me parecen que estamos ante propuestas disparatadas o sea en fin yo de eso tampoco quiero pronunciarme mucho porque al final parece que das una opinión partidista yo intento que cualquier persona de cualquier opinión política pues pueda ver mis vídeos y pensar que intento hablar con sensatez y con respeto yo no pienso que la gente que que tenga una opinión política diferente a la mía sean malos o sea con mucho puedo pensar que están equivocados pero no pienso que sean malos yo creo que ellos en sus conceptos en sus criterios morales actúan buscando digamos el bien común pero que puede ser que estén equivocados o que vean cosas que yo no veo o que no ven las cosas que yo veo o las consecuencias que pueden tener sus acciones o sus propuestas pero dividir el mundo entre buenos y malos pues solamente puede llevar a la desesperación porque entonces te ves rodeado por la maldad y si tú piensas que estás rodeado de maldad lo único que tienes es un lo que se te mueve dentro es el afán justiciero de castigar al malo y ver a nuestros vecinos a nuestros con vecinos a nuestros con ciudadanos como malos que merecen castigo porque no es que estén equivocados sino es que son moralmente malos solamente puede dirigirnos hacia un abismo de acción reacción y porque todas las acciones tienen consecuencias si tú tratas de castigar a alguien el castigado pues se revuelve y te intenta devolver el golpe entonces así es como solamente podemos dirigirnos hacia la mutua destrucción y yo creo que muchas veces las personas que comparten estas opiniones tan viscerales tan radicales tan extremas en sus redes sociales cuando no están pagados por los partidos es decir no son simplemente actúan como peones porque cuando tú por ejemplo me parece perfecto que tú tengas tu opinión sobre cualquier tema cuando tú pones en un post en las redes sociales sobre tal político pues es un hijoputa pues es un ladrón pues es tal pues es cual tú crees que eso va a convencer a alguien de votar o no votar a esa persona como mucho lo que te va a generar es el aplauso de los que están en la misma línea y el rechazo de los que están en la contraria pero ¿cuántos crees que vas a convencer de los contrarios con un meme ¿no? con un meme con un meme sobre política ¿cuántos crees que vas a convencer del lado contrario para que voten a los que tú consideras buenos? yo creo que ninguno o sea entonces ¿cuál es la finalidad? simplemente convertirte en la fuerza de corpos de los partidos que lanzan ahí a los bots y a los que no son bots a los que realmente se creen estas cosas y montan y entonces se genera un ruido se genera un pozo se genera una en fin o sea es que ahora mismo tú entras en cualquier muro de Facebook de cualquier persona y enseguida en cuanto se pierden amigos o sea dices estas cosas pones un meme de un político lo contrario se te encabronan y entra gente que esté porque los más extremistas son siempre descerebrados pues entonces a mí yo pienso ¿cuál es la finalidad? porque tú me dices no es que quiero expresar mi opinión bueno ¿quieres expresar tu opinión para qué? porque expresar tu opinión es para algo quiero expresar mi opinión ¿cuál es el sentido de expresar tu opinión? o sea expresar tu opinión se supone que es para intentar convencer a alguien con argumentos de que vean las cosas como las ves tú porque si lo que te si expresar tu opinión es simplemente escupir tu opinión para molestar a alguien que no piensa como tú entonces ya no es no sé ya no le veo una finalidad positiva ya no es constructivo es simplemente soltar un exabruto para tocar los huevos eso puede ser un desahogo vale puede ser cabrera entonces ya no es expresar tu opinión ya es desahogarte pero ¿en qué medida eso construye una vida mejor para ti? y ¿en qué medida construye esa construye una vida mejor para todos? ¿en qué medida colabora en tu enriquecimiento personal a tu tu mejor salud tu mejor estado o tal o sea escribir aquí sois unos ojos de puto los de este parte sois unos ojos de puta no sé qué no sé cuánto ¿no? y en qué medida ese ruido que no va a convencer con argumentos a nadie de que vote tu opción o de que se decante por tu opción va a a mejorar la sociedad es decir el conjunto ¿no? a mí eso es lo que más me resulta llamativo de las sobre todo este periodo preelectoral en el que estamos donde está todo súper encrespado súper polarizado y que puede haber motivos para el desacuerdo de hecho hay muchos motivos para el desacuerdo pero cuando no tienes argumentos y simplemente utilizas los argumentarios tergiversados que te que te suministran los digamos opinólogos de uno y otro lado tú no estás mejorando el debate no estás mejorando la situación tú estás introduciendo más y más mierda dentro de la sociedad cuánta mierda puede aceptar la sociedad antes de que afecte todos y nos encabronemos unos con otros hasta límites de difícil solución esta es la cosa en la que yo creo que deberíamos pensar porque vale más intentar encontrar puntos de acuerdo puntos del común o sea situaciones intermedios donde todos estemos más o menos de acuerdo antes que buscar las diferencias y exacerbarlas bueno quizás no sean moñas pensando estas cosas intento utilizar los razonamientos para llegar a conclusiones y de hecho de eso a mis libros o sea cuando yo viajo por el mundo trato de mirar al otro con cierta curiosidad sin juzgarle para conocerle pensar que sus decisiones y su forma de comportarse proceden de su educación de su situación no se puede comparar mi formación y mi forma de actuar con cuando yo llego a Filipinas con un filipino de allí que prácticamente vive al día entonces bueno pues tienes que conciliar lo que tú ves con lo que tú piensas con lo que tú traes de tu mochila con lo que te vas a encontrar intentar no dar lecciones a nadie y simplemente buscar el punto en común o el punto de acuerdo o el común de mirador que tenemos ese filipino y yo para entendernos bueno pues esto es un poco la cosa oye las charlas ya sabéis que no tenéis por qué verlas ahora podéis parar el vídeo cuando queráis de hecho yo creo que mucho pararéis este vídeo antes de que se termine porque bueno escuchar a las barbas hablando de esta cosa primero de sus libros y después de esta situación política pero bueno yo creo que es un poco lo que tenía que comentar yo os recomiendo leer todos mis libros porque porque hay otra cosa que yo creo que está clara o sea yo tengo una formación que garantiza que estos libros están bien escritos y tienen cosas que enriquecen cualquiera que haya visto mis programas sabe que mis programas te pueden gustar más o menos que te haya más o menos motos pero sabes que mis programas están muy currados tienen mucha cultura y tal entonces yo lo que te garantizo yo te propongo un factor es decir tú ves les y entras en nomad.tv.es te suscribes mis documentales y yo te garantizo que te enriquezco culturalmente es decir que con mínimo esfuerzo vas a aprender cosas que no sabías que te van a hacer más inteligente más listo te van a culturizar sin que te cueste nada porque te vas a divertir un huevo con el tema de la moto entonces pues bueno que no lo quiere el hotel oye tío 2 kilos de cultura más barato no se puede ofrecer y estas reflexiones que yo hago sobre la situación política pues oye si prefieres ver a los excitados de turno que serán de tu línea ideológica los que más te gusten pues bueno pero yo intento y eso que yo escucho a los excitados de uno y otro sitio va a ver que lo que dicen en todo siempre puede haber un punto de razón pero lo que yo siempre veo es la manipulación y el sesgo la deformación que se hace de la realidad para intentar ya ni siquiera convencer sino simplemente ofender y entonces yo creo que esta es la conclusión de todo si nosotros lo que buscamos es ofender entonces nuestro empeño nuestra expresión de nuestra opinión no merece respeto si lo que buscamos es convencer pues entonces nuestra expresión de opinión merece todo el respeto pero quien intenta ofender en realidad es un cabrón así que ya sabéis